Sí, creo que terminó con hielo en el posterior derecho, hay que seguirlo. Marcos Acuña que va, no lo pueden parar, sigue Marcos Acuña, centro a la carrera, muy bueno, llega Cerro, llega Cerro, llegó Cerro, la dominó, la jugó atrás para el Gato Díaz, a ver qué hace Gastón Díaz, Gastón Díaz por bajo, Milito, se lo perdió, se lo perdió la Academia, lo tuvo Diego Milito, que no puede creer cómo no llegó al gol esa gran jugada y ese gran paso del Gato Díaz para él. ¡Hélo mío!